Voy al infierno. Habla tu mitad, irlandesa. Si queremos asegurar el fuerte, hay que capturar a Harp. Por eso la compañía ha ofrecido 200 libras por su cabeza. Eres mucho mejor ladrón que negociante. Deberías ceñirte a lo tuyo. Necesito que me ayudes a ir a por Benton. Va en un barco, camino de Londres. Adiós, Fort James. Fue bonito mientras duró. Pero todo lo bueno ha de cambiarse por algo mejor. Levanté mi compañía de la nada. Nadie me ayudó, ni mi familia, ni mis padres. Lo hice yo solo. ¡Yo solo! Juego limpio. ¡Soy un buen hombre! Suéltame. ¿Sabes que puedo detenerle? No se empieza una guerra para matar a un hombre. Tú lo llamas guerra y ellos te odios. Matar por dinero es lo que hace Benton. Podemos combatirlos sin convertirnos en ellos. Declan Harp. Declan Harp. El hombre que trabajaba por la compañía de Hudson's Bay y ahora... ...selel de él. El hombre que trabajaba por el interior. Declan Harp. Declan Harp. Declan Harp. Declan Harp. Declan Harp. ¿Qué te ocurre en eso, señor Garriol? El sabiduría es precisamente lo que daño. El hombre que siempre es así. La manera de hacer que el hombre que usted entendió mi punto de vista. Si te vas a hacer esto, no. Quiero dos cosas... Total domination. Declan Harp. ¿Pero que tú me hagas algo? Sí. ¿Cuáles a alguien? y yo quiero que te digas te digas que estoy aquí